Lo siento, Libby. Lo siento, primo. No he sido lo suficiente, responsable, razonable y realmente útil. ¡Pero lo seré! ¡Lo seré! ¡James! Así que tú también has perdido tu chispa. ¡Adiós, adiós, brillantín! ¡Oh, no! ¡Está vacío! ¡Aquí vamos! ¡Juior, ¿qué vamos a hacer? Ya pensaremos en algo. ¡Eso es! Encontraré más de esto, Lily. Lo prometo. Pero si voy a ser útil de alguna forma, es ahora o nunca. Tendré que usar lo que queda de esto. ¿Están listos? No, no lo estamos. ¡James, amigo! ¡Alejanos del enemigo! ¡Ahora sí, estamos! ¿Qué sucede? ¡Adiós, Junior! ¡Adiós, James! ¡Adiós, James!